La emisión más rápida, en ese sentido. Podemos ir a Test Track o estas casas aquí arriba, de Test Track, aquí. Va, Test Track está bien feo. Este, vamos para Test Track. Yo te digo Test Track para que salgamos del mapa, no es porque me gustan. Y si se nos da en Test Track, pues ni modo, ¿verdad? Porque tampoco se le va a hacer fácil a esta gente. Vamos, te bajé. Salió un emulador, al fin, para iOS. No tenían, era. No, esa gente no creen en nada de eso. No viene nadie. Están cagados, vienen dos atrás de nosotros. Voy a caer aquí. Yo voy a tratar de estar bastante cerca tuyo, porque vienen dos. No es así. No. 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 ¿Quién ha mutado? Sí, pero... Déjame prepararme mejor que esto... Oye, se ponga aquí y todo. No son de gallernos, esa gente. ¡Ea! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Uh! ¡Yosian! Está aquí detrás de esa guagua, detrás de esa guagua. Estoy jodido. ¿Oíste? Ten cuidado. No, 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 de mi lado no... Esa puerta no tiene ventana. Ese lado no tiene ventana. Está ahí todavía el cabrón. A la esquina es la vela. Intantáneo. No sé si era ese que tú decías. Si era este. Tiene un silenciado el cabrón. ¿Era alguien? Yo estaba en el techo. Estoy bajando ahora. Por eso no. Por eso fue el que me tiró. Me tiró silenciado y dije, no puede ser. Ese es alguien. Sí. Pero... como tiró parecía bot. Posible. Pero... Yo nunca había encontrado un bot que tenga silenciado. Sí. Ajá. Yo ni creo que los bot le ponen... Este... Attachments a las cosas. No. 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 Al fin, carajo. No. El aire saldrá. El aire saldrá. El aire saldrá. No puedo tirar nada en granada Algunos sí, creo que sí Eso no es un bot Los botes no disparan automáticamente Estoy subiendo a ver si veo Eso no es un bot Te lo aseguro Es lo detrás de nosotros Ten cuidado con M-24 Oh, veo aquí abajo Está como uno tirado No, no, no Estoy silenzioso No, no, no No, no No, no No Faltan los que dispararon automáticamente Ah, menos que alguien haya dado update a los botes O lo veo, o lo veo Y ahora dispararon automáticamente Es una guagua, eh Color negra Alguien la pinto ¿Tú lo veo? ¿Marca ya? Ok Oh, mira lo hay Hay uno ahí Acaba en tren Detrás de la guagua Ya está Estaba vestido de amarillo el tipo que tú lo estabas tirando De como blanco Ah, blanco y amarillo Voy a bajar para verificar eso Voy a bajar para verificar eso Tienen un 2X y una K Aquí hay una carnería Una pistola de guagua con más balas CX A ver si necesitas CX Sí, necesito CX Hay 3 Que más te guste Jejeje Ah, si lo puedes traer para acá No sé si te quedas Mhmm Es que sí Es que sí Hay alguien A ser esto Ah, soy yo No sé si Gracias No, no No estamos Gracias. ¿Energy's ring to contact you, no? ¿Qué? Yo te voy a dar a la briga. ¿Por qué tengo 9? Yo voy a ir a escuchar a alguien para dejar esto. Si me tiras aquí me va a hacer daño. ¿Cuánto energy tiene? Tengo 2. No sé, yo voy a recoger algo de aquí. Recoger el carro. Tengo que meterlo dentro de otro, hermano, para sacar el carro. Si, yo tengo jammer. Yo lo puedo sacar, yo lo saco, porque tú no tienes jammer. No, no. Este... Está lejido el... 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 El círculo, pero... La ruta se va... Por ahí, habrá que seguir esos carreres, ¿el carrer policio? Es la mierda guagua esta Te iba a preguntar, ¿tú habías botado 5-5-6? No Alguien ahí había botado 5-5-6 porque yo recogí una caja de 100 A menos que haya sido un autopiloto que la haya soltado, ¿verdad? Cuando te solté lo del 6-6, pero por eso no creo Ah, 100 balas Detrás de la... Ah, ¿no viste el cojín? Subiendo Le tiré porque tengo 320 y pico balas No sé lo que no sabes, Efra Ahora el agua va a estar pintado de negra De la camuflaje Voy a bajar una aquí arribita Yo o tú me paro cerca de la piedra esa No era de esa piedra Hombre, el que le tengo que tirar a la arena al costado Bueno La aceleración Pero ya no lo dejé de ver Por las matitas Voy a ver si Hay uno corriendo acá Está detrás de ese palo Me pego un tiro nada más Pero ya después de eso él tiene la ventaja ¿Viene alguien para acá? Está aquí ¿Es alguien o un bol? Es alguien Tiene una carnada y hay silenciada No quiero Así te la debo, papá Hay un cabrón en el agua, yo sé ¿Necesito ayuda? Es fra, pero estoy aquí pinchado Para agarruchar a ese tipo Puñeta en el agua Estoy rotando, a ver No, cruzó Uh, están tirando No, está aquí Ya lo me dio el cabrón Pero me dio las piernas ¿Dónde están? Hay gente al otro lado de la montaña también Porque me estaban tirando Ajá ¿De dónde? ¿De dónde? Ago veo A ver si te puedo ayudar A ver si te puedo ayudar Tumba Esa no me voy Eran gente Ahí era gente Sí El pana era el que estaba allá atrás Tiene su preso el DR si quieres Cómbrame si puedes, en lo que yo cojo estas casas y coge los energies si necesitas. Eso, eso. No, 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 no. Tú sabes que nos cojan confesados. ¿A qué carajos le dio? No sé, fratada. No explotaste en la vida, papá. Lo sé. Estoy por el techo ya. Cuidado con esta colina aquí a la mano derecha. Hay alguien aquí a la izquierda, lo viste, lo viste, está corriendo. Casi pierdo el control, casi pierdo el control. Está bien, está bien, no chocamos, yo casi choco. Pero ese era alguien, de seguro. Gente corriendo en los abiertos aquí a la mano izquierda. No los veo. Están detrás de los palos. Se tiraron. Ahí está tirado. En esa dirección. Eh, a Efra, a Efra, no, 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 no. Aquí mismo, aquí mismo. Ah, viene. ¿Tú crees que sea buena idea quedarnos? Trabajo ahí. A ver. Detrás de esos palos. No lo vi. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que tan padre. está tratando de poner los enlajes de piedra ¡Puñeta! ¡Pero es un headshot a uno! ¡Tumba a uno! ¡Perfecto! ¡Sí, pero el pan no tuvo que caer arriba! ¡No! ¡Tack, back in! Se movió, se movió Uh, está detrás del parado ahora Tenemos que movernos, tenemos que movernos Carros O entramos al círculo por otro lado Entramos al círculo a pie Lo que quedan son diez Y esos son dos ahí Creo que veo gente O alguien tirado muerto Creo que hay gente en las casas de abajo aquí ¡Vean! 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 ¡Quédate ahí! No lo voy a abrir. Eso es, me dio el kill. Por eso no quiero gastar mucho tiempo ya que esto es demasiado lo que me quedan son 80 balas. Gente acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo, ¿eh? En esa dirección. Ahí abajo en la casa también, ahí abajo en la casa. Uh, esto está feo. Pero mira, podemos usar los carros y tengo un emergency de mierda de eso. Sí, pero recuerda que solamente matamos uno de los que está allá de nuestro lado. Hay uno acá atrás. Me está tirando. De los 40 hasta los 50. ¿Qué está tirando? ¿O les está tirando? No sé. No sé. Ten en mente que tengo bien pocas balas. ¿De qué? De 5, 5, 6. ¿Cuántas necesitas? Es lo único que estoy corriendo porque tengo 260. Yo tengo 70. Estamos igual entonces. No, 70, 70 literal. O lo veo. O es un bot, es un bot. ¿Dónde está este cabrón? Vamos a entrar al círculo, círculo. No, pero ya estoy alto del bot. Este no es un bot. En la tormenta Eso era alguien dentro de la tormenta, que bien pendejo Ok, 3 mas Tocamos vernos para el frente Me quedan 40 balas D5-5-6 Si Coja Me quedan 126 balas Son mas que suficientes para traer Dale Oh, los viemos vieces, esta quietecito Dale, dale, dale Falta el panada de ese No se Es un 1-1 1-1 ¿Verdad? No entendido Opa, ahí yo, está aquí, está aquí Oh, puñeta yo ¿Dónde? Aquí No me joda No me joda Hombre No me joda Oh, lo veo ¡Hasta aquí ha cortado! Pendejicio ¡Suscríbete!